La verdad es que Millonarios ha hecho un partido correcto, ha hecho un muy buen partido, ha hecho un partido serio y como equipo de respeto. Esa es la realidad. No le sobró nada, pero no le faltó nada. Ganó bien, ganó bien. Protagonizó el juego, no sufrió en defensa, no sufrió atrás, excepto uno que otro remate de fuera de Alianza. E independientemente de la postura y de la actitud, hasta cobarde del rival o en exceso respetuosa por Millonarios y hasta miedosa hacia Millonarios de Alianza, Millonarios hizo hoy los deberes para ganar muy bien, porque ha ganado muy bien en la cancha del estadio Daniel Villa Zapata. Muy buen partido de un equipo serio, de un equipo correcto y de un equipo con grandeza. Hoy Millonarios jugó con grandeza en la cancha del Villa Zapata y por eso, y por eso no sufrió en su victoria, no sufrió en ningún momento. Tres puntos que lo dejan muy cerca, con un gran rendimiento porque quiero destacar a González Lazo. Lazo hoy ha hecho un gran partido, jugó muy bien como referencia, como más avanzado. Fue el que se inventó el penalti aguantando muy bien la marca del rival, girándosele para obligarlo a que le metiera la mano y lo retuviera. Un penalti bien sancionado por el central, bien inventado, bien generado por el jugador González Lazo para que el búfalo convirtiera el primero. Y después, ya fue a aprovechar naturalmente los errores, las desvirtudes y las flaquezas de alianza fundamentalmente con las expulsiones. Gran victoria del Villos, que quedó a tiro de la clasificación en el fútbol colombiano.